Música Ante todo quiero agradecer a Leonid Sabin y al Movimiento Eurocéptico por esta gentil invitación. Voy a tratar de abordar el tema de la ideología y la política en Cuba ante el desafío de continuar su rumbo socialista. Aunque estoy acá en Bogotá, mi corazón está en Cuba y creo que uno de los mayores desafíos que se le planteó al pueblo cubano para su rumbo socialista se produjo con el derrumbe de la Unión Soviética y del campo socialista y lo que produjo ese periodo especial. Sin embargo, el desafío mayor no era tanto económico. Es más fácil resolver los problemas económicos que la recuperación ideológica y sobre todo la recuperación de los valores de lo que hablaba Santiago. Si tomamos en consideración que los factores ideológicos son más sutiles, pero el hecho de que no sean más sutiles no quiere decir que no sean más efectivos. También se cuelan como el agua entre los dedos. Yo he considerado que las ideologías siempre son como conjuntos de concepciones, creencias, valoraciones que comúnmente son aceptadas por algún sujeto político o social, clase, grupo, partido, estado, país, iglesia, etc. Y con un intento o bien de mantener un establishment, un orden o también reformarlo o subvertirlo. Por lo tanto, bueno, pues lógicamente el proyecto de rumbo socialista de Cuba se cuestionó mucho, sobre todo por los enemigos de la Revolución Cubana, cuando dijeron, bueno, ¿cómo es que si Cuba es un satélite, como decía Santiago, de la Unión Soviética, se cayó el astro mayor, no? Y no se cayó el satélite. Bueno, pues parece que ahí cometieron un grave error, no? De reduccionismo epistemológico de trasladar, ¿no? Esferas de la astronautica al mundo socioeconómico y político, porque Cuba no fue nunca, ¿no? Un satélite ni lo sigue de ningún, ¿no? Tal vez lo fue de Estados Unidos en la época de la República, ¿no? Ahora, pensar que el rumbo socialista de Cuba solamente ha estado marcado por la decisión del pueblo cubano desde el 60, 61, por orientarlo, no creo que sea correcto. No porque estuviera la ideología socialista en periodos anteriores predominante, subyacía, no, sino porque era la continuidad de una serie de rumbos de carácter nacional, patriótico, antiimperialista, ¿no? Y yo creo que esos factores de una forma u otra hay que estudiarlos y analizarlos bien, ¿no? Porque si la generación, por ejemplo, de los jóvenes que asaltaron el Moncada, la generación del centenario del nacimiento de José Martín, no tenían ni idea de lo que era el socialismo y el marxismo, la mayoría de ellos, tal vez algunos sí, pero sí sabían quién era José Martín, sí sabían quién era Félix Varela, sí sabían quién era toda la tradición política y patriótica, ¿no? Del pueblo cubano desde la época de la colonia. Y por eso, sin que vayamos a extralimitar el papel de esas ideas ilustradas o liberales o del pensamiento democrático revolucionario, sí hay que tomarlo en consideración. Es más, hay que tomar en consideración también el papel ideológico de los que trataron de rescatar la dignidad del pueblo cubano frente a la penetración imperialista desde el 98, o los que se enfrentaron a que Cuba fuera prácticamente, ¿no? Un Puerto Rico más. Y el hecho de que se derogara, ¿no? La enmienda Plat, que se luchara por reivindicaciones mobreras, en la cual incluso anarquistas jugaron un papel también, y no solo, socialistas y comunistas. De manera que yo creo que, indudablemente, el papel de José Martín es protagónico en cuanto a la conformación de un ideario patriótico, nacional, antiimperialista. Pero, como decía Enrique José Barona, José Martín era el pico turquino, pero los picos no nacen de sabanas, nacen apuntalados por otros picos tan altos como él, Antonio Maceo, Maximo Gómez, Calixto García. Entonces, si uno no ve la preparación de generaciones, tanto en el siglo XIX, como en las generaciones que en los años 20, con Mella, Balinho, Villena, Guitera, ¿no? Y un papel que a veces se subestima. Yo conversaba varias veces con Armando Jarre, y él me destacaba el papel de la educación pública cubana antes de la revolución que preparó de forma, de alguna forma, esa ideología, esa... Y no todos, por supuesto, se propugnaba de corte socialista. Hubo personas como Fernando Ortiz, Raúl Roa, Rafael García Bárcena, que incluso organizó hasta un ataque al cuartel militar de Colombia, La Habana, antes que Fidel pensara en el Moncada, y que influyó sobre Jarzo, sobre Faustino Pérez, sobre todo. Yo creo que toda esa generación de jóvenes, que estaba Raúl Castro, Camilo Cienfuegos, Juan Almeida, a ver, Santa María, Fran Páez, toda esa generación estaban imbuidos por todo ese pensamiento, esa ideología que venía, ¿no? De las épocas anteriores. Ahora bien, cuando Fidel logra el mérito indiscutible de unir esa ideología martiana con la ideología socialista, tal vez es uno de los grandes méritos, ¿no? De Fidel. Fue cuando el socialismo y el antiimperialismo dejaron de ser una ideología para convertirse en una praxis política, ¿no? Del pueblo cubano. Y yo creo que a partir de ese momento se articuló también a un ingrediente fundamental de la ideología socialista y comunista, que es el internacionalismo. Desde un primer momento, la revolución cubana vio que era necesario, ¿no? Apoyar otros movimientos de liberación nacional en América Latina, en África, en Asia. Bueno, tal vez imbuido un poco, ¿no? Por el criterio de la revolución permanente que Marx había planteado y Trotsky después, el Che, insistía en que había que crear dos, tres, muchos vietnam, porque se consideraba que era necesario, ¿no? Que hubiera movimientos revolucionarios en otras partes del mundo. Ahora, los vaivenes que se han producido en cuanto al rumbo socialista de la revolución cubana, porque tampoco vamos a pensar que siempre ha habido una total, única concepción respecto a lo que debe ser el socialismo y el comunismo, ¿no? Han habido etapas en estas más de seis décadas del proyecto revolucionario cubano. Si hubo una etapa, ¿no? En los años sesenta, en que se pensó que había que hacer una construcción paralela, ¿no? De socialismo y comunismo a la vez. Y eso llevó a que, bueno, se implantara un sistema presupuestario estatal de empresas, a la ofensiva revolucionaria que estatalizó todas las pequeñas empresas, y que fue un error, según me comentó a mí, Carlos Rafael Rodríguez, cuando una vez coincidí con él en México, y él se opuso en el seno del juro político a esa ofensiva revolucionaria. Pero bueno, todas las revoluciones cometen errores, ¿no? O el hecho de promover exclusivamente los estímulos morales, ¿no? Y no adecuadamente los materiales. Pero sobre todo el criterio un poco del desarrollismo industrialista, ¿no? De tratar de ponerse a un nivel de la Unión Soviética o de tratar de un desarrollismo que no era adecuado al nivel de desarrollo socioeconómico e industrial de la Cuba de los años sesenta. Pero si nosotros vemos que después, cuando Cuba se articula al CAME, ¿no? A la comunidad de países socialistas, esa división internacional del trabajo nos favoreció en algunos aspectos. Pero también en otros aspectos nos daba un papel de solamente productor, ¿no? De algunas materias primas, de algunos productos primarios. Y eso de una forma u otra estaba en consonancia como el rumbo socialista de Cuba estaba articulado al de la Unión Soviética. Y no es porque fuera satélite, es porque se concebía el socialismo de una forma así, ¿no? Ahora, hubo otro error grave, y eso es de carácter teórico, pero no olvidemos que la teoría... Bueno, Einstein decía que no hay nada más práctico, ¿no? Que una buena teoría, ¿no? Y Lenin decía que sin teoría revolucionaria no hay práctica, ¿no? Revolucionaria. Uno de los graves errores que se ha visto no solamente en Cuba, yo digo en todo el pensamiento socialista y marxista en general, es una cierta concepción de que el socialismo es una etapa determinísticamente conservada de una sustitución de formaciones económicas sociales. Tal vez no se tuvo en cuenta aquella concepción que Marx y Engels, siendo unos jóvenes en la ideología alemana, plantearon de que el comunismo no era un estado implantar, sino un movimiento crítico de superación de un estado de cosas que partía de premisas históricas existentes. Por lo tanto, claro, ellos partían de que iban a comenzar los países capitalistas desarrollados, jamás imaginaron, ¿no?, que iban a empezar proyectos socialistas por Rusia, ¿no?, o por China, o por Vietnam, o por Cuba, ¿no? Entonces, eso tiene que ver también con el criterio respecto a cómo ver con cierta visión un poco fatalista o determinística, ¿no?, del etapismo, pero no solamente hacia el futuro, sino hacia el pasado. Yo conversaba con Carlos Rafael Rodríguez sobre el error que había para mi juicio en el libro de Blas Roca, entonces secretario del Partido Comunista de Cuba, los fundamentos del socialismo en Cuba, que planteaba que en Cuba había habido la comunidad primitiva, el esclavismo, el feudalismo, o sea, esa visión etapista de las formaciones económico-sociales, yo creo que incidieron de una forma en otra, ¿no? Y además, por alguna razón también política, se ocultaron las obras tempranas de Marx y Engels, Stalin no quiso que se divulgara mucho, ¿no?, la concepción de que el socialismo en un solo país aislado podía fracasar, según planteaban, ¿no?, Marx y Engels. Entonces, yo creo que todo eso tiene que ver. Ahora, cuando a mí por los años 90 me preguntaban, Moni, ¿por qué fracasó el socialismo en la Europa Oriental? Yo le decía, y no fracasó en Cuba. Yo le decía, no, porque es que el socialismo en Cuba no vino con los tanques, ¿no?, el elóico ejército rojo, vino producto de una revolución propia. Pero cuando cayó la Unión Soviética, ahí viene el gran dilema, que yo no tenía una respuesta. Cuando Fidel Castro nos convocó en el Palacio de Convenciones a la creación del Sindicato de Trabajadores de la Ciencia, nos hizo una pregunta y nos dijo, ¿por qué ustedes creen los investigadores sociales que ha fracasado el socialismo, me pueden dar alguna ayuda? Y allí intervinieron varios colegas de varias universidades cubanas. Cuando a mí me correspondió el turno, yo dije, mire, puede haber habido muchos factores de carácter tecnológico, atraso económico, bueno, en fin, muchos. Ahora, hay un problema que yo quiero destacar, y es que a veces los dirigentes de los partidos comunistas en los países socialistas le hacían más caso a los periodistas que a los investigadores sociales. ¿Por qué? Bueno, porque los periodistas daban una imagen edulcorada. Usted llegaba a Moscú, ¿no? Y te leía el prafra, y yo que estuve en Moscú en el año 82, y en Kiev, y decía, una maravilla. O yo estudié en Alemania Oriental, en Leipzig, el Neus Deutschland, que era una maravilla. Todo muy bien, ¿no? Pero otra cosa era la realidad. ¿Por qué? Porque los investigadores sociales tal vez somos por esos medios peligrosos. Porque planteamos algunas ideas que no pueden ser de mucho agrado, ¿no? De los dirigentes políticos. Recuerdo que al día siguiente, Fidel Castro, me enseñó el periódico Granma que habían tergiversado, ¿no? Todo lo que yo había dicho al respecto, dándome la razón de que a veces los medios de comunicación no son las vías más efectivas para la información de los dirigentes políticos. Y tal vez esa es una de las causas por las cuales tienen que prestar tanta atención. Ahora, otra cuestión importante. Al no existir a veces claridad de lo que debe ser un país socialista, puede traer algunas equivocaciones. Claro, nadie tiene el socialistómetro perfecto, ¿no? Para medir qué debe ser un país socialista y qué no lo debe ser. Yo, desde el punto de vista intelectual, para mí tiene que haber cinco factores esenciales para que un país se caracterice que tiene un rumbo socialista. Primero, predominio de la propiedad social, ¿no? Que no significa propiedad estatal, porque ese fue otro error, ¿no? En relación a los medios fundamentales, no todos, de producción, ¿no? Aunque sobrevivan otras formas pequeñas de propiedad privada en otras esferas productivas, comerciales, de servicios, de bienes de consumo, de vivienda, de transporte, de recreación. Esa es la primera. La segunda es que tiene que haber una distribución más equitativa de la riqueza, pero en correspondencia con participación laboral y con aportes individuales de la producción social, ¿no? De esos bienes materiales o intelectuales, ¿no? En tercer lugar, tiene que haber democracia participativa, pero que supere la democracia burguesa tradicional representativa. Recuerde que Rosa Luxemburgo decía que no puede haber, ¿no? Socialismo sin democracia, ni tampoco democracia sin socialismo. Esa articulación esencial. En cuarto lugar, yo creo que tiene que haber un aseguramiento de los derechos fundamentales a la salud, ¿no? Hoy en día la pandemia ha demostrado que hasta los neoliberales vergonzantes se dan cuenta del grave error, ¿no? De creer que los enfermos son clientes, ¿no? En lugar de pacientes como los concebimos en Cuba y lo han demostrado las brigadas, nuestros médicos, ¿no? En Henry Lee, en muchos lugares. La salud, la seguridad social, la cultura y el deporte con independencia del estatus económico son derechos básicos, no vitales, fundamentales. Y en quinto lugar, pero no por menos importante, lo que Santiago también llamaba los valores humanos. Y sobre todo porque, como decía Gramsci, el socialismo ante todo es una gran creación cultural. Y el Che decía, si el socialismo es solamente para llenar el estómago de más frijoles a los obreros, no cuenten conmigo. Porque si no hay la creación de un hombre nuevo, valores nuevos, otra dimensión axiológica, no hay realmente una proyección socialista. Entonces, yo creo que a partir de esos criterios, yo he propuesto, o creo que voy a proponer aquí al debate, 15 tareas que para mí son esenciales si Cuba mantiene el rumbo socialista como lo ha demostrado y estoy seguro que lo mantendrá. Primero, claro, continuar enfrentando con el éxito que ha tenido el bloqueo contra la capacidad innovativa que ha caracterizado la dirección política, ¿no? De la revolución cubana para superar todos los mecanismos que han utilizado Estados Unidos, ¿no? Pero también hay que superar los bloqueos internos, los autobloqueos que tenemos a veces en errores de políticas económicas, políticas sociales en nuestro país. Es decir, no solamente, ¿no? Echarle toda la culpa al bloqueo injusto, cruel, inhumano e ilegal, ¿no? Que ha sido tan criticado por la comunidad internacional. Esa es la primera cuestión. Segundo lugar, yo creo que hay que estimular la producción agrícola que asegure la alimentación de la población, pero evitando una injustificada importación de alimentos que pueden producirse en el país y que, claro, eso no se resuelve, ¿no? De forma mágica. Pero una política acertada con el sector campesino y no confiar solamente en la producción estatal puede llevar a un adecuado aseguramiento, ¿no? De esa alimentación de nuestro pueblo, ¿no? En tercer lugar, hay que diversificar las exportaciones, ¿no? Con políticas flexibles, ¿no? De las empresas, tanto estatales como pequeñas industrias privadas. Y lo digo porque tengo un hijo que es pequeño, ¿no? También por cuenta propia en Santa Clara, ¿no? Y que está luchando contra esas adversidades para la importación de algunas materias primas. Creo que eso está en vías de solución, ¿no? En cuarto lugar, hay que mejorar los mecanismos de estimulación a los trabajadores, ¿no? En correspondencia con el principio socialista de reconocimiento de los aportes y a la producción de los servicios. Creo que se han dado algunos pasos en este momento con la unificación monetaria, pero creo también que hay que rectificar algunos errores con esa unificación monetaria en algunos precios que me parecen totalmente desorbitantes, ¿no? En quinto lugar, hay que perfeccionar los mecanismos de participación democrática. Yo no creo que nuestro sistema sea perfecto, pero por supuesto que no confío en el multipartidismo clientelista que existe en los países capitalistas, que es una falacia, ¿no? De democracia, ¿no? Yo creo que la democracia no se tiene que definir por partidos políticos, sino por otras formas de organización como tiene nuestra Asamblea de Poder Popular, nuestro mecanismo de elecciones de diputados y delegados, ¿no? De circunstancia, pero tampoco es perfecto. Estoy convencido de que hay que buscar otras vidas también más eficaces de participación democrática. Creo en sexto lugar que se deben mantener las conquistas esenciales, lógicamente, de la revolución en cuanto a la salud, la seguridad social, la educación, el deporte, la cultura, teniendo en presente lo que hemos dicho, que el socialismo no es solamente una construcción económica, sino ideológica y sobre todo no cultural. En séptimo lugar, creo que hay que robustecer la política exterior, ¿no? Que le ha permitido a Cuba el apoyo mayoritario a una comunidad internacional, sobre todo en la denuncia, ¿no? Al bloqueo, ¿no? E intensificar toda la soledad posible con otros pueblos del mundo, tampoco exacerbado, ¿no? En octavo lugar, creo que la dirección gubernamental y partidista debe tener que mantener y enriquecer los canales de comunicación con la población para conocer sus opiniones, para que el pueblo sienta que realmente se la escucha y que además se le dan soluciones, ¿no? A los problemas. En noveno lugar, creo que hay que fortalecer también las organizaciones de la sociedad civil como instrumento de creatividad colectiva, y lo digo como miembro de la Unión de Escritores y Artistas, ¿no? De Cuba. En el perfeccionamiento, ¿no? Del proyecto socialista y en la forma de participación de esas instituciones, ¿no? Que juegan un papel, pero a veces no creo que sea lo suficiente. En décimo lugar, creo que hay que fortalecer el sistema de las instituciones jurídicas que aseguren esa seguridad ciudadana de que hablaban y el respeto a los derechos humanos. Porque si Cuba tiene los derechos humanos básicos resueltos, que es a la salud, a la alimentación, a la vivienda, y a la integridad física que no está muy asegurada en estos otros países, hay que asegurar también otras formas, ¿no? De derechos humanos. En décimo primer lugar, creo que hay que mantener y perfeccionar los ejercicios necesarios de la defensa del país en la preparación de la población activa ante posibles nuevas agresiones militares y acciones terroristas como ante fenómenos meteorológicos, ¿no? Porque sabemos que el imperialismo siempre es agresivo y vive de la guerra. Eso es natural que produzca el complejo militar industrial. Necesita fabricar guerra donde quiera. En décimo segundo lugar, hay que continuar promoviendo el turismo internacional y también el nacional, pero sobre todo estimular el dar a conocer los valores de la cultura artística y literaria cubana, porque a veces uno va a los hoteles en Cuba y se encuentra que hay más música norteamericana, ¿no? que la música cubana, ¿no? Creo que hay que contribuir en décimo tercer lugar a activar las vías e instituciones de integración latinoamericana y caribeña que ahora se han puesto medio en crisis con Laguna Sur, ¿no? Y con otras entidades, pero que pueden fortalecerse con ese ligero cambio hacia la izquierda que se está dando en algunos países de América Latina. Creo, en décimo cuarto lugar, que hay que favorecer las políticas amigables al medio ambiente que contribuyen de alguna forma u otra a mitigar el cambio climático. Y por último, creo que hay que enriquecer los espacios de debate teórico sobre las particularidades y las exigencias de la construcción socialista, ¿no? Que le faciliten a la dirección política gubernamental tomar decisiones oportunas y adecuadas para mantener este rumbo socialista que asumió el proceso revolucionario cubano. Y yo creo que estos espacios como el que nos brinda este movimiento de Urasati y en general varias instituciones cubanas es muy favorable. Por último, para concluir, creo que si la ideología y la política desde el inicio que se conformó la identidad nacional cubana a finales del siglo XVIII ya, ¿no? Han estado articuladas a la conformación ideológica universal de conformación ideológica, ¿no? De orientación crítica al conservadurismo, crítica a las limitaciones del liberalismo y de proyección socialista, me parece que el proyecto revolucionario que emprendió la Cuba a partir del 59 se orienta en una necesidad de perfeccionamiento de ese rumbo, ¿no? Y si el pueblo de Cuba ha salido victorioso en situaciones más adversas que las actuales, ¿no? Y tuvo primero el apoyo de la Unión Soviética y el campo socialista, pero no dependió solamente de eso, sino ante todo, ¿no? de la decisión del pueblo cubano. Creo que hay las mejores condiciones ahora, en este momento que pretendemos que el mundo sea lo más multipolar posible y aplastarnos la pretendida unipolaridad de los Estados Unidos. Ahora, esas tareas no se le pueden dejar solamente a los líderes políticos y a los funcionarios. Yo creo que también tenemos que contribuir los investigadores sociales y los intelectuales desde nuestro terreno, desde nuestro campo, que siempre es problemático, es conflictivo, es arriesgado, pero estamos obligados también a cometer errores en el mundo teórico para evitar que también se cometan luego en el mundo de la práctica política. Muchas gracias. Gracias.